¿Te atreverías a un libro de literatura erótica? Te tengo una recomendación. No apta para menores de edición. Ruth es nuestra protagonista, ella tiene 30 años, es actriz y está en un momento de su vida bastante oscuro, por así decirlo. Recibe una mala noticia que todavía la sumerge más en ese dolor y para paliar el dolor ella se hace pasar por otras personas a través de pelucas. Y cada noche se transforma en otros personajes, en otros cuerpos y experimenta con su propia sexualidad a través del ocio nocturno y con todo lo que ello conlleva, experimentando el sexo en grupo, experimentando con su propia sexualidad, experimentando también con una sexualidad menos normativa como puede ser el BDSM, que es bondad, disciplina, dominación, sumisión, sadomasoquismo. Soy Noemi Casquet y estoy presentando mi libro al aire, Cuerpos. Guarda esa recomendación, te va a excitar.